El Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria, pero como no tenía fecha de cuándo nos íbamos a reunir, nosotros le dijimos que hasta no teníamos fecha de cuándo nos íbamos a reunir, no íbamos a levantar el paro. Ahí nos pusieron que el martes a las 4 de la tarde va a haber una reunión con las empresas. Así que por lo tanto, creo que tenemos que seguir firme, tenemos que demostrarle a las empresas que no nos gusta la actitud que tienen ellos, porque el bono de fin de año no estaba en cuestión, después el bono de pandemia era negociable. Pero ellos mezclaron todo, no solo el bono pandemia, sino el bono de fin de año con un quique y también querían cerrar las palitarias. Así que por lo tanto, la actitud de la empresa, con ganas de romper las pelotas, con ganas de que ustedes emparen y con ganas de cagarnos el bono de fin de año, muchachos. Porque el bono pandemia, sabemos que por la pandemia iba a pasar. Pero si nos llegan a cagar en el bono de fin de año, nos van a cagar para siempre. Por eso es que tenemos que estar firmes y decirles justamente eso. Que hay cosas que se pueden negociar, pero lo que no se va a negociar es el bono de fin de año, que lo tienen que pagar de la manera que lo venían pagando. Lo que se cobró el año pasado, más de inflación de este año, que por ahora es el 25%. Eso no se negocia. Si cedemos algo, van a venir por todo. Hoy ellos están fuertes, porque son los que traen la guita fresca al país y el país lo está necesitando. Fíjense, sacamos una medida de fuerza. Antes de empezar el paro ya estaba la conciliación obligatoria. Si nosotros no les pedíamos una fecha, en la conciliación decía conciliación obligatoria por 15 días. ¿Y cuándo te iban a atender? ¿Cuándo? Cuando se les cantaba las pelotas. Entonces allí dijimos, hasta que no tenemos fecha, muchachos, acá no se levanta el paro. Bueno, ya apareció la fecha. Martes a las 4 de la tarde es lo que están diciendo. Ese es el tema. Si nos toca perder o no trabajar o que les descuente, 3, 4 días, muchachos, pero a estas las tenemos que ganar. Porque si no vienen por mucho más. Cuando perdamos en una, vienen por mucho más. Van a venir por el turno, que no quieren pagar ellos. Ellos quieren a la gente que está a turno. No les quieren pagar. Y nos sacan el bono, fíjense lo que vamos a perder en el año. Así que esto es muy serio y no tiene que haber diferencia, muchachos. Acá cuando nos quieren tocar el bolsillo, no hay diferencia. A todos nos van a tocar el bolsillo. Y allí se termina la diferencia. Podemos ser diferentes partidos políticos, de fútbol, lo que quieran. Pero en esto, de la guita, muchachos, de lo que se gana dentro de una fábrica y de lo que se consiguió, no se puede perder. No debemos dejar que nos quiten. Porque van a venir por una cosa. Después, como él dice, te van a llamar de a uno, de a dos y te van a ir sacando cosas. Así que, por lo tanto, esto no es perder. No es perder. Es invertir. Para no estar llorando mañana lo que perdimos hoy. Vamos, muchachos. ¡Gracias! 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 Gracias.